China celebrará el 28 al 29 de agosto una conferencia sobre los derechos de propiedad intelectual para los países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta. La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China anunció el viernes que Beijing acogerá una conferencia de alto nivel del 28 al 29 de agosto, que se centrará en las asociaciones entre los países de la Franja y la Ruta y los retos globales que plantea la propiedad intelectual. Este año, alrededor de 300 expertos y representantes gubernamentales, incluyendo algunas organizaciones europeas dedicadas a la protección intelectual, participarán en el evento. Está previsto lograr ocho proyectos de cooperación en materia de políticas de propiedad intelectual, concienciación pública y recursos humanos. La cooperación en materia de propiedad intelectual entre los países de la Franja y la Ruta ayudará a estas naciones a expandirse aún más en los mercados globales. Y las empresas vendrán para conocer los sistemas de propiedad intelectual y el entorno empresarial de estos países de la Franja y la Ruta, con el fin de promocionar su desarrollo en los mercados globales. ¡Gracias! ¡Gracias!